Revolar el Sunday Dame luz gata, que lo que es Gente de zona Con la gente que sabe de verdad el negocio You A lo ahí Nando Pro Mafio Tú sabes que lo que es, el movimiento Cuba Dominicana Gente de zona Rap Nata Otra noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta Con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas rodeado Con la ropa puesta Con la ropa puesta Yo sé que tu mami tatua Por eso tú te aprovechas Vendiendo me sueño barato Y yo de ti todo lo que venga Tú me pillas por lo que me haces Y como quieras yo a ti te lo puedo Mi celo Por eso contigo no van a de nada No me va a eso Que tú te aprovechas No me va a eso Abusadora No me va a eso Por eso mi reina No me va a eso Dejoradora No me va a eso Tú no me quieres Me estás matando No me va a eso No me va a eso Por eso es que tú Que tú te aprovechas No me va a eso Abusadora No me va a eso Por eso mi reina No me va a eso Dejoradora No me va a eso Tú no me quieres No me va a eso Me estás matando No me va a eso Por eso es que tú No me va a eso Una noche más que tú me dejas rollo Con la toma cuesta 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 de Cuba y Dominicana, merengue electrónico, una vaina bacana y el también que es de Cuba, Dominicana, así se hace. ¡Suscríbete al canal!